La Administración Municipal, desde la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, ha venido haciendo proyectos productivos apoyando a las diferentes asociaciones de madres, cabezas de familia, pequeños productores en diferentes renglones. El día de hoy estamos en la Trocha 9 con doña Elizabeth, una de las beneficiaria del programa de Codornices, que fue entregado por la Administración Municipal para el beneficio de estas familias, para mejorar los ingresos de estos pequeños productores. Mi nombre es Elizabeth y gracias a Dios soy una de las personas de las familias beneficiadas del proyecto de Codornices, gracias al alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón, a la Secretaría de Agropecuaria por el proyecto. Somos varias familias beneficiadas de este proyecto. Me siento muy contenta, soy muy feliz porque ha sido un programa, un proyecto muy productivo, inclusive en estos momentos estoy recogiendo 700 huevos y ya tengo varias clientelas, es más, me hace falta hasta huevos. A la señora Elizabeth en el proyecto de Codornices se le ha venido manejando toda la parte técnica, la parte veterinaria, cuánta comida necesitan las Codornices diarias, ella tiene aquí 1800 Codornices, las cuales pues le suministra cierta cantidad de comida diaria, se les ha dicho cómo hacer los racionamientos de la comida, cómo mantener los bebederos, cómo hacer la limpieza diaria, procurar toda la bioseguridad suficiente para que las Codornices no se estresen y mantenga un nivel de postura alto. Entonces a ella le ha ido muy bien porque ella ha llevado a cabo todas las diferencias que se le ha hecho y hoy en día ella ya a Codornices de 13 semanas está en un nivel de postura aproximadamente del 70%. Falta llegar al pico alto pero son Codornices que todavía son muy pequeñas para que llegue la producción al 100%. Falta llegar al pico alto pero son Codornices que todavía son muy pequeñas para que llegue la producción al 100%.